Siguiendo con nuestro plan a nivel aquí del Estado, bueno, pues damos a conocer que en Sonora estamos sustanciando las pruebas del recurso de inconformidad que se interpuso por parte del movimiento progresista y particularmente el relativo a la instrumentación de la compra del voto que se llevó a cabo a lo largo y ancho del país. La coalición PRI-Verde Ecologista de México a favor de Enrique Peña Nieto y nos parece que el TRIFE y el IFE tendrán que responder perentoriamente para que no a toro pasado, nos resulte que como en el 2006, ¿verdad?, que sí metieron dinero ilícito, que sí se desviaron recursos del erario público, pero que no alteró el resultado de la elección. Nos parecería ofensivo, ofensivo a la democracia, ofensivo a un proceso que ha costado mucho en nuestro país y esperamos que el TRIFE y el IFE hagan lo propio. Esperamos la invalidez de la elección, eso es lo que esperamos porque estamos plenamente seguras, estamos plenamente seguros que más de cinco millones o más de personas fueron persuadidas, fueron presionadas, fueron parte de la defraudación, que están dando fe a través de 124 objetos o formas de defraudación que consignamos el día de ayer ante el TRIFE, 24 podríamos decir instrumentos de defraudación, estamos dando fe el día de ayer ante el TRIFE, ante el IFE, para que sea considerado antes del veredicto final que habrá de realizar el TRIFE. decir que en el caso de Sonora, pues los invitamos, tenemos consignados el uso de tarjetas Marcom, de telefónicas y de Monex que fueron repartidas, pero creo que lo más grotesco, y esto hay que decirlo, lo más grotesco es la utilización de miles y millones de pesos en efectivo que se operaron a través de personas físicas, a través de amigos, amigas, compadres, comadres, que a través de listas en mano estuvieron asegurando la compra del voto para el día antes y durante la elección. Entonces decimos que esto ya no puede estar pasando ni en Sonora ni en el resto del país por el bien de la democracia, e invitamos a que se anime la ciudadanía. Está siendo muy lenta la disposición para declarar que fui instrumento, que yo fui instrumento de la compra del voto, pero lo está haciendo la gente. En el caso del resto del país, bueno, pues varía, algunos lo demostraron con animales, otros, es decir, con gallinas, con puerquitos, siempre ha sucedido así, hasta tractores. Acá, pues el pase para proyectos, el pase para la lista de apoyo a proyectos productivos a nivel federal, a nivel local. Quien desee, ¿verdad?, incorporarse a la campaña de indignación y de la lucha por la democracia en nuestro país, bueno, pues aquí signará su nombre, el número de la credencial y la firma, dando todo el apoyo al recurso de inconformidad que estamos defendiendo en el trífeno. Y a nivel de internet, de manera directa y libre, está el espacio exijamosdemocracia.chrommap.com. Esa es la vía que puede acceder cualquier ciudadano o ciudadana para manifestar lo mismo que acá estamos haciendo a través de firmas, que es respaldar el recurso de inconformidad. Estamos pidiendo la invalidez de la elección a la presidencia de la República, que el trífe resuelva lo que tenga que resolver con base a la Constitución, bajo la consideración de que esta elección no fue ni limpia, no fue ni libre, ni fue auténtica. Eso es lo que estamos refrendando. Mi apreciación.